... Tiene la palabra el diputado José Ignacio de Mendiburem. He sido censurado, Presidente. Señor Presidente, hoy me parece un día de reflexión importante, pero sobre todo de acción. Acompaño prácticamente, porque lo iba a hacer, pero en todos sus dichos, las palabras de Daniel Filmus, porque creo que lo primero que nos merecemos para tratar situaciones de esta es sinceridad. Y cuando escuché los ataques que se le hacía a esta sesión en forma principista de que no se había convocado por parte de la oposición, realmente me preocupa mucho. Hoy lo estamos tratando por una ley, estamos trayendo una ley. Yo recuerdo que la actual oposición, ni que al ver el comportamiento del Congreso en los últimos años, porque ya lo explicó muy bien el diputado Filmus, vergonzoso, cerraron el Congreso. Pero además recuerdo que el año 2018 iniciamos el año legislativo con tres decretos de necesidad y urgencia que fueron una vergüenza, sin antecedentes. Se trató por esa vía de derogar 18 leyes, de modificar 120. Nunca se había visto semejante cosa y falta de institucionalidad. Pero además había que arreglar una anécdota, no sé si ustedes se acuerdan, después hubo un acuerdo de que esos tres decretos lo tratáramos por ley, porque era lo que correspondía. Y así se hizo. Y si alguno tendrá memoria, esa noche vergonzosa de vuelta, Labor Parlamentaria había determinado que primero se iban a derogar los decretos y después se iban a tratar las leyes. Ese era el acuerdo que firmó la actual oposición. Sin embargo, en el recinto pidió que se alterara porque lo iba a cumplir. Y cuando llegó el momento de cumplir lo prometido, lo que era derogar los decretos, la actual oposición se levantó y se fue del recinto. Un hecho que mejor lo podamos olvidar. También escuché decir de presupuestos fictios, ya lo recordó en su momento Daniel, un presupuesto que en 10 días no lo cambiaron, el 100% la tasa de inflación pronosticada, más que ficto, era vergonzoso ese presupuesto. Hablé también, escuché promesas que hizo el presidente Fernández en el recinto. No me he cumplido todas. Ahora me acuerdo de lo peor, ya pasó, todo lo que elegimos. Ya después de dos años de gobernar, y a los 15 días explotaba, y teníamos una corrida cambiaria que casi más nos dejó a todos fundidos en ese año. Y todavía estamos pendientes que no se expliquen, señor presidente, a quién le vendieron 12 mil millones de dólares a 20 pesos para después recomprárselo a 25. Se lo preguntamos acá al jefe de gabinete que todavía no lo respondió. Entonces yo creo que hoy acá nosotros, podrá gustarnos, lo estamos trayendo al Congreso a debatir, a aportarle, a corregirlo. No lo hacemos por decreto de necesidad y urgencia. Yo tengo un gran aprecio por un partido como el radicalismo. Centenario, ojalá se recupere, de algunas cosas que para mí no responde a lo que históricamente convencí. Vi que eran. Yo vi sufrir a don Ricardo Alfonsín en el año 2001, cuando tenía que soportar, a Raúl, perdón, que soportar a Cabalo, a todo aquel equipo económico que no era radical aprobando el megacanje, el blindaje, quitándole el 13% a los jubilados. Lo vi sufrir. Y a muchos dirigentes radicales auténticos también, porque no era lo que nunca habían vivido. Sin embargo, en los últimos cuatro años no lo vi sufrir tanto. Y se aprobaron cosas que yo creo nunca se hubieran aprobado, estando don Raúl. Pero en aquel momento, cuando estalló la crisis, la actitud de don Raúl fue sentarse y colaborar, porque también sentía responsabilidad de que eso había que sacarlo juntos. Todos los viernes venía a mi despacho, yo era Ministro de la Producción, y me preguntaba qué era lo que necesitábamos para salir. Pero vamos a lo que hoy estamos tratando. Lo que estamos tratando, señores, no es solamente la ley de solidaridad social, que ya de por sí es mucho. Estamos tratando el tema de la reactivación productiva. Y estas dos cosas van juntas. Van juntas. Porque es un modelo económico distinto. No estamos planteando el modelo que se instauró en el 2016 de la alianza con la especulación financiera, retrasando el tipo de cambio, ingreso y egreso irrestricto de capitales, y generando la mayor fuga de capitales. Nos rifábamos 11.000 millones de dólares que no teníamos para que algunos argentinos viajaran más baratos al exterior, etc. Y terminamos en esto. ¿Qué es lo que estamos planteando? Un modelo distinto. Un modelo que va a tener como eje la producción. Y además, ¿con quién lo tratamos? Lo hemos dicho. Con los trabajadores y la fuerza de la producción. Y quiero hablar de los jubilados y termino, Presidente. A los jubilados argentinos, no es solamente la ley, también el gobierno anterior lo saqueó con las tarifas, con la tasa de interés, con lo que le cobraba el ANSES, sacándole los remedios. Eso también es poder adquisitivo de los jubilados. Y lo que nosotros hoy estamos planteando, señor Presidente... Su tiempo... Perdón. Estoy rápido. Uno veinte tengo. Estoy medio malo conmigo. Diputado, se pasó uno veinte. Ah, me pasó. Concluya, por favor. Y lo que le estamos planteando ahora a los jubilados, primero somos coherentes. Le estamos planteando a las pymes lo mismo que al fondo. ¿Qué le decimos al fondo? Déjennos crecer que después nos sentamos. A las pymes le estamos diciendo lo mismo. No nos paguen por ahora. Crezcan que después van a pagar. Y a los jubilados también le estamos diciendo que le vamos a controlar las tarifas, que le vamos a bajar la tasa de interés, que le vamos a devolver los remedios. Y todo eso también hace a una mejora espectacular de su poder adquisitivo. Gracias, diputado Mendiguren.